Nora, ¿dónde estás? Es hora del baño Creo que ya lo sabes ¿Tienes algo que decir para tu fan? No estamos haciendo el Maniquí Challenge, ¿eh? Te puedes mover No pensé que la estoy materializando Es que le dejo un ratito el champú Muy buenos días y hola a todos en YouTube En este caso, muy buenas tardes Estoy negra Acabo de grabar un vídeo Porque hoy es el último día que hace Gina Bueno, Gina no ha actuado hoy, ¿eh? Pero donde ella trabaja Hacen el espectáculo del gran showman Que sabéis que me encanta Y me ha dicho Gina que es muy bueno Y yo quería aprovechar para ir por Torremolinos Paseando por aquella calle que me quedó pendiente Y ver el espectáculo Bueno, pues resulta de que en principio iba a ir sola Pero al final Me ha dicho Emi que viene conmigo Mejor porque siempre las cosas compartiéndolas Son mucho mejores Me iba a poner un pantalón Y casi mato a mi hija Porque el otro día estuvo aquí Yo tengo este pantalón blanco Y ella se llevó otro pantalón blanco Que tenía Pero es que sin que yo me diese cuenta Se llevó Justo el que me iba a poner ahora Y me he tirado tres cuartos de hora Buscando por toda la casa Buscando en el armario de los niños Buscando en todos sitios A ver dónde estaba el pantalón Y ya llamándole a la desespera Gina, ¿tú sabes cuando te probaste El pantalón ese de dónde puede estar? Dice, sí, en mi casa Me he puesto negra, ¿eh? Porque además que se lo dije Digo, este pantalón no te lo lleves Porque este me lo pongo Verás tú que yo tengo cuatro trapos Y me gusta ponérmelo Y mañana tenemos conciertito Y me lo pensaba yo poner Bueno, pues al final Me he puesto este Que me está un poquito apretado Es que estoy con el foco Porque he estado grabando un vídeo Y ahora me voy ya con mi amiga Emi No sé si me llevaré la cámara O con el móvil mismo Y lo seguimos probando Y yo sé que el móvil Tiene menos estabilidad Pero bueno Es lo que es Os grabaré un vlog De todo lo que va a ser Sí, entre hoy, mañana, pasado Lo que vaya surgiendo, ¿vale? Mira, yo me voy moviendo Para adelante y para atrás Y luego me dice una suscriptora No veo tus vídeos Porque te mueves mucho Bueno, si te mareo Escúchalo Que normalmente Si tampoco Para lo que hay que ver Uy, os tengo que contar una cosa Que me he quedado muerta Mientras que recojo Si no lo cuento Reviento Pues no, ¿qué me ha contado? La novia de Xavi Que ve los programas esos Tú sabes esto De los juicios rápidos y tal Y que me había estado contando De un programa Donde había una chica Mira tú qué historia, ¿eh? Que se iba a casar La chica era como De una tribu africana Me explicaba Y el chico con el que se casaba también Pero ella se había criado En los Estados Unidos Bueno, pues en esta tribu Tiene la costumbre De que cuando tú te vas a casar Te tienes que acostar Con el padre de tu novio O sea, se Imaginaros que Que Xavi y Paulita se casan Pues Xavi se tendría que acostar Con la madre De Paula Y Paula con el padre de Xavi Porque dicen que Esa costumbre es como Para darle a los hijos Porque claro Como le vas a entregar A tu hijo o hija Es para enseñarles Cómo tienen que comportarse Ahí en ese aspecto Me ha parecido Súper fuerte Bueno, y me ha seguido contando La historia Bueno, de que la chica Pues no quería hacerlo Porque Paula tiene una cabeza Para los datos Hablaba de que el abuelo De esta señora Que tenía No sé cuántos hijos Y se atreve Ah, no, no, no Espérate Cucho, 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 cucho La madre Que estaba ahí también Porque la madre Quería seguir con la tradición Y el novio también La madre En una de estas bodas Se había acostado Con su yerno ¿No? Claro Y se había quedado Embarazada del yerno Y esta hija Era hija De ella Y del yerno Que era marido De una hermana Y la Digo Que cosas desconocemos ¿Eh? Hay que ver las costumbres Que hay por ahí Yo me he quedado Muerta Si es que no me cabe en la cabeza Claro Como a otras personas De otros países No le caben cosas en la cabeza Pero yo con esta historia Me he quedado Muerta Y me voy ya Porque me he liado a charlar Y me inspiran Y no llego Pues ya estoy en casa Llego a casa Y aquí no hay nadie Están las niñas Vendo Uy que no tengo el mando Que me ha encantado Me ha encantado el espectáculo He estado poniendo un poquito Por Instagram Aquí podré poner poco No sé si lo habré puesto antes Si lo pondré después Si lo pongo mientras hablo Porque es que me saltan muchísimo Los copyrights de los espectáculos Pero este me ha gustado En especial Porque como había Gróvata Y uy Me ha encantado Me ha encantado De verdad Me quedo con una espinita Muy grande De no haber ido a ver You have man Cuando ha estado aquí en Europa No fui a verlo Porque Iba a ir a verlo Y esperando a ver si Venga Iba y ve con otra persona Y a ver si vamos Y a ver si no vamos Y al final La otra persona No tenía dinero para ir Y Cuando quieres hacer algo Házelo Porque yo me he quedado Con la espinita de grabar Es más He mirado A ver si ahora Cuando vaya a Las Vegas Está allí Y creo que actúa Una semana antes De que yo llegue a Las Vegas Bueno familia Hoy ya Aquí lo dejo Mañana tengo Un concierto muy bueno De un grupo muy chulo Que lo habéis visto ya Otra vez Que llama el 5 de copas A ver Que da mañana De 7 días Vaya vlog Lúdicos festivos Que os estoy haciendo Y hasta aquí Nora Mira que he cerrado Un poco la puerta Y todo Voy hasta aquí ya Que me pongo aquí Porque hay un poco Más de luz Y están los niños Por ahí haciéndose La cena Y si me voy Me voy Como dije hace un rato Ayer para mí Voy a un concierto Que es muy chulo Porque es un grupo Que conocemos Y son todos los años 80 Y tal Pero quería comentar Que me lo he apuntado aquí Que he visto un comentario Fíjate tú Un comentario En un vídeo Bueno no En uno Tres comentarios De los cuales he borrado dos Porque eran un copia y pega No sé si habrá puesto más A esta altura Yo le he respondido a uno Donde decía Me decía Espérate No entiendo a esta mujer La cogieron Esto hablando de cuando estuve en Canarias A esta mujer La cogieron en su casa Se portaron genial con ella Y después los puso a parir Pues que desagradecida De mi Mier Coles Yo le he respondido Creo que está muy perdida Porque Yo no En ningún momento He hablado mal Ale muchas veces Lo dice de cachondeo Ale Ale Barea Que yo muchas veces Le digo calabaza canaria Fue que alguien Lo criticó O algo Pero yo en ningún momento De hecho yo tengo Sigo con la amistad Con ellos Tanto con ellos Como con los cuchas Como con Mar Como con todo el mundo Que yo no he tenido problemas Yo no he tenido problemas Con nadie en Youtube A lo mejor hay algún youtuber Que si ha tenido un problema Conmigo Pero yo no he tenido problemas Con nadie Uno Si es verdad Que se portaron de lujo Tanto ellos Como los cuchas Yo cuando voy a A una casa Yo como A mis hijos Siempre les he enseñado Que cuando va Se va a cenar Cuando se va a algún sitio No hay que ir nunca Con las manos vacías Que de buen nacito Ser agradecido En este caso Tanto en una casa Como en la otra Me costaba trabajo Sacar cartera No es que me costara Mi trabajo Por el hecho de sacarla Sino porque Ellos no me dejaban Entonces yo aprovechaba Siempre Pues No me acuerdo Porque tampoco soy De tener en cuenta Esas cosas ¿No? Pero No sé si Con los cuchas En una noche Pagué una cena De Que compramos Gambas Marisco O algo de eso Y No lo sé Porque ya te digo No soy de Yo cuando voy Si me han invitado A su casa Pues es normal Tengo ese detalle Normal Con Ale y con Breo Era terrible Es que era terrible Cada vez que era la comida Yo intentaba pagar la comida Y al final ¿Sabéis dónde pude pagar? En un supermercado Donde fuimos a hacer una compra Y yo compré Unas cuantas cosas Y entonces Lo que hice Fue que lo pasé Tomeras que estaban distraídos Pero bueno Con una pelea Y todo en la caja Y ahí pude pagar La compra que ellos habían hecho Pero en ningún momento Yo he hablado mal Yo no sé Es que hay veces ¿Veis lo que pasa A veces En las redes sociales? Que escuchas campanas Que lees algo En algún sitio Y no sabes de qué Y antes de enterarte Vas directamente Y atacas Y ya me estaba poniendo Esos mensajes Que ya os digo He borrado dos Porque son en mayúsculas Y en todos los vídeos Esos Pero uno no lo he borrado Y le he contestado Pues diciendo Mira creo que estás perdida Porque O no has entendido bien Las cosas Bueno pues quería aclararlo aquí Yo es que estoy haciendo tiempo Porque hoy Nos cenamos fuera Hoy hemos cenado en casa Y nos vamos directamente Al concierto Y también quería comentaros Que no lo sabía yo Bueno No lo sabía A ver Sabéis que cuando falleció mi madre Yo hice un vídeo No un vídeo de drama Ni nada Sino un vídeo En plan informativo Que os lo dejo por aquí Muy a tener en cuenta Porque para mí Era la primera vez Que me ocurría algo así Por suerte Por suerte de que fuera la primera vez Quiero decir Que no he perdido a más gente así cercana Y tocaré madera En el vídeo lo explico Y yo decidí De seguir con ese seguro Que tenía Que era el ocaso Y ayer hablando con mi amiga Amy Me dice Yo me voy a hacer la limpieza Dice Porque lo tengo en el seguro Y digo Ostras Pues yo también tengo ese seguro Y efectivamente Hoy he llamado Y tenemos la limpieza Los cuatro Por lo visto Hay servicio de limpieza dental Una vez al año Y también Algo de médico Entonces pues Mira no tenía ni las tarjetas Yo he solicitado Las tarjetas Bueno no tenía las tarjetas No tenía muy impuesta La dirección Estaba la dirección Todavía en mi madre Y tal Y las he solicitado Y aunque yo vaya A mi dentista Claro Si una limpieza Pues cuesta 50 euros Por otro lado la tengo Pues mira Y para los niños estupendamente Así que Os lo digo Porque si Si seguro que vosotros lo sabéis Pero yo Se me había pasado No lo había tenido en cuenta Así que mirad también Los seguros estos de deceso Si tenéis Estas ventajas A ver que tenéis Aparte de esa cobertura Porque Perfecto Porque además Te digo una cosa Yo que estoy pagando Me parece 11 euros Y cuatro limpiezas Son 200 euros Pues fíjate Si sale ya cuenta Pues bueno Pues eso Que quería deciros Comentaros solamente Lo que había pasado Eso de que Cuando leáis algo En algún sitio O escuchéis algo Sesionaros bien Porque a veces Vais a atacar a las personas Y no No es así las cosas Ya Gina me ha devuelto El pantalón Y me lo he podido poner hoy Así que me voy Mañana Tengo otro conciertito Que ya os contaré Ya os contaré Y ya os grabaré algo De esta noche Bueno Lo que me sigáis Por Instagram Que siempre lo digo Ahí si vais viendo Las cosas un poquito más En directo Porque como no tengo Problemas de copyright Ni nada Pues ya está Pues bueno familia Que nos vemos Dentro de un rato Para vosotros Para mí Dentro de más Pedazo de salto En el tiempo nuevamente Otro día más Espérate Que no tengo pantalones Porque me he puesto De la parte de arriba Que voy ahora Como os dije Voy a un concierto Voy a ver Efecto mariposa Coty Y bueno Como el vídeo Lo quiero cerrar ya Porque quiero que lo veáis El lunes Y voy a decir Mira esta loca De estar Con los vlogs Lúdicos festivos Ahora cambia totalmente De Registro Que no me salió la palabra Pues resulta Que me habéis preguntado En los comentarios El tema de la menopausia Pues ya me veía a mí Y fíjate que Menopausia Es una palabra Que a veces Da un poco de miedo Porque las mismas mujeres Que siempre he dicho Y repito Que somos Nuestras peores enemigas Que si las mujeres unidas Nos hiciéramos caso Unas a otras En los consejos Que nos damos Y en las cosas Que nos decimos Y nos creyésemos más Y no nos atacásemos tanto Otro gallo nos cantaría Pero como las mujeres Somos así Bueno yo intento No serlo la verdad Usamos el tema Menopausia Para agredir La menopausica esta Esta ya está Menopausica perdida ¿Eh? Lo usamos como Un término Chungo Si está por ahí la ropa Tengo esto que parezco Una quinceañera Con la ropa que me voy probando Dejándola por ahí Ahora la colgaré Yo lo comenté en su tiempo Yo creo que tuve La fase A mí casi que me molestó más La No recuerdo ahora La palabra exacta Como se llama Bueno pues lo he buscado Ahora mismo en Google Y no me sale la palabra Que yo utilizaba En Hace como dos años Que empecé yo ya Con las irregularidades Y aquí pone como Premenopausia Y efectivamente Al realizar la búsqueda Dice que es cuando Te dan más cosas Pero conozco personas Que están con la Menopausia ya Y han tenido Periodos muy malos Yo lo pasé peor En ese periodo Premenopausico Que es cuando Entre que sí Entre que no Entre que viene Entre que no viene Ya prácticamente Hace En septiembre Pues sí Ya va a hacer Justo el año Que ya Me puedo considerar Menopausica Ahí Con todas las letras Relativamente Lo pasé mal Pero no tan mal Como de otras amigas Pero bueno Todas sabéis Como se pasa Así que no voy a hablar De los Voy a hablar De lo que yo Hacía Me recomendaron Algo que me fue Súper genial Que era Lecitina De soja Esto era lo que yo Compraba en el Lidl Me lo recomendó Una suscriptora Hay mucha gente Que va a favor Y otra gente Que va en contra De la soja Yo digo que yo La tomé Y me fue De fábula Yo me tomaba Como dos cucharadas Antes de las comidas Que encima Me servían Para Como llenarme Antes más de comer Porque si vosotros sabéis Que si os tomáis Dos vasos De agua Antes de comer Vais a comer Con menos ansia Entonces yo lo tomaba Antes de la comida Ese vaso Con ese granulado Que además A mí me gustaba Tenía un sabor Peculiar Pero a mí me gustaba Y a mí Eso me fue de fábula Evidentemente No me quitó Yo a mí Los sofocos Que me venían Era una cosa Era como si me fuese Como si me estaba Explotando una bomba Por dentro Pero que si llega Que duraba Tres segundos Y tardaba Un segundo más Como que me iba A desmayar Eso era Como yo lo explicaba Pero jamás Tuve sudores Ni Dolores de cabeza Más allá De los que yo Siempre tenía Así que yo Simplemente Solo tomé eso Sé que tengo amigas Que han recurrido Incluso a la doctora Para hablar Del tema Hormonal Sustitutivo Yo le pregunté A mi doctora Y me dijo Mira Eso lo podríamos hacer Pero ten en cuenta Que luego hay que retirar También Eso no vas a seguir Con ello de por vida Con lo cual En un momento u otro Vas a tener Esa abstinencia De esa hormona Entonces yo Lo pasé Fueron como Yo creo que fueron Seis u ocho meses Cada vez menos Y luego ya A partir que me decís El cambio Bueno pues el cambio Quizás Pues noto Que cojo El peso Con más facilidad Que me tengo Que cuidar más Pero yo creo Que hasta el cuerpo Es inteligente Y hoy por hoy No se me apetecen Cosas que antes Se me apetecían Muchísimo Se me apetece Muchísimo Ahora más Verdura Fruta Yo creo que el cuerpo Solo tira de eso La piel quizás Puedo decir Que está un poco Más fina He notado también El pelo Yo siempre he tenido Una cantidad de pelo Bestial Y dentro de que Sigo teniendo pelo Pero yo sinceramente Noto como Menos Menos cantidad de pelo A la que yo tenía Dicen que Va cambiando El sitio De la grasa Del cuerpo Lo que vas perdiendo De trasero Se te pone Se te pone En el delantero Pero bueno Todo es cuestión De cuidarse De hacer ejercicio Y si no Bueno Si ves que tienes Mucha grasa Tienes dinero Y no tienes miedo Coges la grasa De adelante Y te la pones Y te la pones atrás Que hoy en día Te hacen maravillas Con eso Que eso se lo hizo La María Jesús Como decía Alex Barea De Calabazas Canarias Ese Ese enemigo Como decía En Gran Hermano Así que no sé Que más Puedo aportar Yo de eso De todas maneras Como siempre digo Y que esto es una comunidad Vais a tener Vídeos También interesantes Donde quiero que aportéis cosas Vídeos que ya he grabado De sentada Aportar vosotros cosas Abajo También Siempre con respeto Siempre Pensad una cosa Que lo que le va bien A una persona No le puede ir bien A otra Yo lo consulté Con mi doctora Yo cuando me dijeron Lo de la lecitina Ah También dice En cuestión de Por ejemplo Yo no tuve Porque dicen que también Con Espérate No voy a decir la palabra No por Por pudor O porque seamos y gata Porque si no Vaya a ser que Youtube detecte la palabra Referente a las relaciones íntimas No noté Ningún descenso De deseo Ni ninguna sequedad Ni nada Ahí Ahí no he notado yo Nada Ni antes Ni después Yo estoy Como Estoy Como siempre Ahí no he notado yo Diferencia La rodilla La molestia de rodillas Que a veces tenía Puede ser que también las Pero Yo creo que esto ya va con la edad Que esto nos pasa A hombres Mujeres Y viceversa Así que no puedo Yo personalmente No puedo aportar nada más Porque se ve que tuve Suerte Entre comillas En todo esto Pero que Ahí os dejo Para vosotros Vuestra caja de comentarios Pero siempre 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 Por favor En cuestión de medicaciones En cuestión de estas cosas Siempre 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 Consultar a vuestro médico Cada persona somos un mundo Y nuestro médico de cabecera Tiene nuestro historial Tiene nuestras analíticas Yo siempre me realizo unas analíticas Todos los años Nada más puedo aportar Respecto a esto Que Que no hay que tenerle miedo Que la edad Está aquí Si Yo si le tenía un poco de miedo Pero por todo lo que había escuchado No le tengáis miedo Que cada persona es un mundo Y yo creo Que el estado anímico de una persona Las ganas de vivir La vitalidad El reír mucho Y todo eso Es lo que nos hace Estar bien Día a día Día a día Día a día Así que solo eso Que os dejo ya Para que vosotros comentéis Que Mi menopausia Y yo Nos vamos De concierto A saltar A reír Y a vivir un poquito En principio Nos vemos el miércoles Muchísimas gracias Por estar ahí Siempre Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y como dije Al principio del vídeo No creáis Todo lo que leéis Por ahí Y cercioraros De las cosas Y si tenéis que preguntar Preguntar A la persona en cuestión Que os va a responder O no he respondido Yo siempre O no Familia Mil besotes Activa la campanita Activamente se me olvidó Siempre lo de la campanita Venga Chao, chao Y Corta Ufff Ufff Un saludo Un saludo Casi Foz Un saludo Qu穴 Que Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo